Señores, Tuxio con Barovero, la imagen del capitán de Ferrocarril Oeste. Tuxio, Tuxio, arriba del travesaño, señores. Ahí va el remate, vean ustedes. Lo tira por arriba. El ex jugador de la lepra, el zurdo Banchoni, al vil que ha tenido una buena actuación en los 90 minutos. Se me ocurre que se la tira contra el parante derecho, o tal vez cambia, Banchoni, gol. Cuánta calidad Banchoni, abrió el pie, vio que se tiraba el arquero para el otro lado, levantó un poco la pelota, sereno, frío. El zurdo Gonzalo Bazán, Barovero y Gonzalo Bazán, la mirada de Barovero y de Bazán. El remate, gol. Gol de Ferrocarril Oeste. Ahí está el remate de Zurda, abriendo el pie. El arquero se había tirado sobre su lado izquierdo. Señores, el segundo penal, Manu Lanzini. El conductor de River. La gran estrella que tiene River, Manu Lanzini. Con él al vil. La mirada de Lanzini. 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 Malogró Lanzini. Iba a cambiar la pelota y después le pegó muy de abajo. Pablo Caballero, el zurdo, el centro delantero, experimentado Caballero. A ver Barovero. Caballero y Barovero. Caballero, Barovero. Atajó Barovero. Anuncia el remate y Barovero en una gran reacción. Va a ir Rodrigo Mora, el tercero. Está en uno a uno. Tiene un penal más ejecutado Ferrocarril Oeste. Se la tiene que jugar al vil. Rodrigo Mora, el oriental. En Yorugua, que va. Mora, 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 Mora. Gol. De Rodrigo Mora. Gol de River. Lo tiró con seguridad. El arquero fue para ese lado. Pero Rodrigo Mora marcó el gol. De Frontini. El cuarto penal para Ferrocarril Oeste. Frontini. Alguien nacido en la fábrica de jugadores de River. Frontini para darle. De frente a la pelota. Frontini. Frontini. Gol. De Ferrocarril Oeste. Vean ustedes cómo le pega fuerte abajo. El arquero va hacia ese lado, pero no llega. Es el turno de Poncio. Leo Poncio. Va a ir Poncio. Larga carrera de Poncio. A ver qué hace Poncio. Poncio. Señores. Ahí va el remate. Vean ustedes. Ahí va el vil, que con la mano izquierda evita el gol de Poncio. Klusener y Barovero. El misionero Klusener. Klusener. Gol. De Álvaro Klusener. Gol de Ferro. Y le pegó el grito al vil, diciéndole, ahora vos. Ahora es tuya. Piscu, en el día de su debut. Pisculichi. ¿Qué va a hacer Pisculichi? Pisculichi. Gol. De River Pisculichi, señores. Están iguales. Le pegó muy bien. Abajo fue para el otro lado. Al vil. Lo aseguró. Están iguales en la definición por penales. Ya ejecutaron los cinco correspondientes. El penal 6 para Ferro. Zaninovich y Barovero. La imagen de Barovero. Zaninovich. Gol. De Ferrocarril Oeste. Ahí está el remate. Muy seguro, muy fuerte. Casi al medio del arco. Fue a su derecha. Infartante la definición por penales. Obligado Rojas. Obligado Rojas. Tiene que convertir para empatar. Rojas. Gol. De River. Ahí está el remate. Perfecto. Se fue muy para el otro lado. Al vil. Este es Luca Mancinelli, ¿no? Señores, el remate. Gol. Ahí va el remate. Cruzándolo. No llegó Barovero. Para Ramiro Funes Mori. River obligado a convertir. Señores. Impresionante la expectativa que se vive en el estadio. Funes Mori. Gol. De Ramiro. Ahí viene el remate. Vean ustedes con qué seguridad Funes Mori al medio del arco. Al derete. Al derete. Al derete. Al derete. Lo erró al derete. Lo erró al derete. Muy buen jugador. Fue Barovero. Remate desviado. La responsabilidad de Jonathan Maidana para que River pase. La chance de Ferro es que lo ataje al vil. Maidana y al vil. Mano a mano han quedado. La orden de Beligoy. Maidana. 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 Gol. Gol. Gol de River. Gol de River. Gol de River. Gol de Maidana. Ganó River por penales. Ganó River. Lo celebra el pueblo millonario. Señores River pasó con sufrimientos. Octavos de final de la Copa Argentina. De definición por penales. River acaba de derrotar a Ferrocarril Oeste. River enfrentará a Colón.